Hola amigos, bueno, les quise grabar este videito hoy para finalizar este año, antes de que finalice este año quise hacer este video, espero que lo disfruten y que se queden hasta el final recuerden apoyarme y suscribiéndose si aún no lo has hecho dale like, comenta y comparte, gracias Bueno, acá estamos en la panadería Los Maracos una panadería muy conocida en lo que es La Isabel ¿Cuál es el costo de un pan de jamón hoy, 31 de diciembre? 6, 6 y 2, el tradicional ¿De qué tamaño es el pan de jamón? El de 6 y el de 2 ¿Y el refresco, una Coca-Cola de un litro, dos litros pan? 2 dólares y 10, 2 dólares y 40 ¿Este panetón cuánto, mami? 5 dólares 5 dólares este panetón Claro Bueno, aquí están las facturas Pan de jamón, 2 dólares 2 pan de jamón mediano Total 611 Un panetón de medio kilo y pan de jamón mediano Y 600 equivalen a 20 dólares Es decir, dos panes y un panetón pequeño te equivalen a 20 dólares Ese es el costo que se está manejando ahorita en Venezuela Maquillaje Dos estrellitas por un dólar Mano, ustedes dicen Mano, tengo fe Que se escuchan más duro para el gotito Mano, tengo fe Todo el mundo, todo el mundo, bien duro Mano, tengo fe Última Claro que sí Mano, tengo fe Dile, vive Pinotito Oye, esta se la saben Uy, sí Yo soy lindo, soy lindo a la calle No tengo el problema con la calle Me he cabido con cada detalle Para que la conciencia no falle Los manos de mi vida se fue Los manos de mi vida se fue Los manos de mi vida se fue Poderte la bulla que se escuche Que salgan todos los manos pa' allá Mano, hay gato a los muertos Ay, qué latin Ay, qué latin Ay, qué latin Ay, qué latin ¡Gracias! 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 por allá la gente está vacilando eh, como me gusta miradme para allá vacilando con ustedes, bendiciones gracias por este día esta canción se llama CTP que viene a ocha más promocionada y dice así ¡Suscríbete!